Los bomberos de Santiago fueron convocados a eso de las 3 de la tarde a apagar el incendio que se generó en La Moneda por el bombardeo de la Fuerza Aérea. A los voluntarios les correspondió además entrar hasta la sala donde estaba el cuerpo del presidente Salvador Allende. Este hecho está narrado en el documental Fuego Cruzado, historia de un incendio de los realizadores Miguel Scheid y Paula Nacer. Y esta mañana nos visita uno de sus protagonistas, Alejandro Artigas. Por esos años, teniente de la Primera Compañía de Bomberos, hoy director honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Alejandro Artigas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Pariente del jefe de los orientales, José Gervasio Artigas? Directamente no, porque los libertadores pasaban arrancando, parece que no tenían muchos hijos, así por lo menos en la línea directa. El padre de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Sí, señor. Bueno, ese día fue un día muy dramático. La tragedia está expresada en distintas instancias audiovisuales. También aquí en la radio hemos dado cuenta con mucha fuerza de aspectos fundamentales relacionados con el 11 de septiembre. Pero, ¿cuál es el momento que ustedes se enteran de que será un día con características especiales? ¿Reciben algún llamado a las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó ese día? Bueno, yo era teniente primero de la primera compañía bomberos de Santiago. De la que estaba en compañía, ¿no? O que estaba en compañía. En ese tiempo, ubicada en Moneda con San Antonio. O sea, exactamente a cuatro cuadras del Palacio de la Moneda. Y recibí un llamado telefónico del comandante don Fernando Cuevas. Don Fernando Cuevas es el director de horario actual número uno, el más antiguo del directorio. Y me dice, teniente, ¿cuánta gente tenía su guardia? Nosotros le llamábamos en ese tiempo guardia reforzada. Cuando una guardia tenía algunos otros voluntarios, más allá de los nueve o diez que correspondían. Precisamente porque había un momento permanente, diría yo, en Santiago, que nos tenían con acuartelamiento por las noches. Y le digo, mire, somos catorce, vuelvo a decir. Y me ordena, a contar de este minuto, no se mueve nadie del cuartel. Intente reforzar más su guardia. Me explicó que eso era muy difícil. Todos trabajábamos, estudiábamos, en fin. A la Sazón, el teniente Alejandro Artigas tenía veinticuatro años. Vivía está conversando con nosotros aquí. Así es, veinticuatro años. Yo era estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Teníamos clases, no sé si semana por media o día por medio. Era una cosa bastante irregular, digamos, cómo se comportaban las clases en ese tiempo. Pero ese día teníamos un examen, una prueba. Y entonces, todo el mundo estaba preocupado de cumplir con sus obligaciones fuera del cuartel. Y ese fue el llamado que yo recibí. Y efectivamente no nos movimos más hasta varios días después. ¿A qué hora se enteraron de lo que estaba ocurriendo en el Palacio de la Moneda, Alejandro? Bueno, desde luego pusimos la radio, que era el medio de comunicación de la época. Trasladémonos un poco a que no había ninguna otra cosa posible. Y sigue siendo hoy día, por el caso de terremotos, lo único que hay es la radio, por ejemplo. Absolutamente. Es por lo menos como yo movilicé a mi familia para el 27 de febrero, vía radio. Así es que efectivamente nos quedamos ahí. Nos enteramos cuando empezaron a pasar tan quietas por la puerta del cuartel. Moneda con San Antonio, o sea, un lugar... A tres, cuatro cuadras del Palacio. Tristemente privilegiado, ¿no es cierto?, para nosotros en términos de... Digo tristemente en términos de lo que nos puede suceder a cualquier chileno, ¿no es cierto?, que vive una situación de esa categoría indeseable. Pasaron toda la mañana en espera, entiendo. Recién a las tres de la tarde les dijeron, necesitamos que vengan a ayudar a apagar el incendio. Pasamos una mañana de una espera muy tensa. Muy tensa porque, desde luego, se anunciaba el bombardeo. Teníamos mucho fuego de armas, armas de fuego, ¿no es cierto?, metralletas, rifles, fusiles, en fin, muy cercano al cuartel. Se sentían explosiones. Y todos sabemos cuando hay balazos, ¿no es cierto?, hay ráfagas, hay fuego. Por algo se dice fuego, ¿no? Apunten fuego, es porque este asunto genera incendios. Y entonces para nosotros era un hecho irreversible, el hecho de que nos íbamos a encontrar con muchos incendios. Ahí íbamos a tener que salir. Hay un llamado del... Entiendo que era general en ese momento Roberto Guillermo Marino, que es la voz que habla en la cadena de la Junta Militar, llamando a los bomberos de Santiago a concurrir al Palacio de la Moneda para apagar el incendio. Ese fue más o menos el tono que empleó. ¿Ese fue el llamado que recibieron formal o recibieron internamente también otra interpelación para concurrir allí? Bueno, desde luego yo desconozco las comunicaciones que habían en alto mando entre las Fuerzas Armadas, que estaban en el Ministerio de Ofensa, y nuestro comandante. Ya, pero ustedes, ¿a qué hora llegan al Palacio de la Moneda? Nosotros llegamos al Palacio de la Moneda alrededor de las 3, 5 para las 3 o 3.5, por ahí. ¿Cuál es la visión que tienes de ese momento? La visión que tenemos es muy fuerte. Desde luego nosotros vimos, esto es importante señalarlo, había una ventana ochavada en nuestro cuartel que nos permitía ver en cuatro cuadras en línea recta lo que estaba pasando en consecuencia. Sentíamos, veíamos la explosión y la sentíamos un par de segundos después, en términos de sonido. Y estábamos, francamente, impactadísimos como cualquier ser humano. Cuando llegamos ahí la cosa era muy grave, había mucha gente disparando, había gente tendida en el piso, había muchos heridos dentro de esto. Pero quiero señalar un detalle muy importante, especialmente haciendo referencia al día de hoy, no es cierto, más que al día de hoy, al año, este año. El Corte de Polo de Santiago va a cumplir 150 años de servicio, este año. Y es la única institución que, a pesar de todo lo que pasó y del quiebre institucional, ese día, los militares es la única institución a la que le ruegan una deferencia bastante particular. Primero dice, se solicita al Cuerpo de Bomberos concurrir a apagar el incendio del Palacio de la Moneda, y después repite esta voz y dice, se ruega al Cuerpo de Bomberos concurrir a apagar el incendio. Y es muy importante señalarlo porque es una institución que hasta el día de hoy tiene una tremenda credibilidad por el profesionalismo que aplica y por el profesionalismo que ese mismo día ejecutó en el Palacio de la Moneda. Alejandro Artigas, entiendo que usted decía que había muchos detenidos entre las personas que vio cuando llegó al Palacio de la Moneda. Entiendo que había un conocido suyo incluso. ¿Qué pasó en ese momento? Había la foto que todos ustedes vieron en la prensa. De las personas que están tiradas en el suelo con los brazos sobre la cabeza. Había un muchacho, compañero no de curso mío, pero sí de escuela, en la Escuela de Derecho en Chile, que después fue embajador, y que era el hijo del secretario privado, ¿no es cierto?, de Don Salvador Allende. Osvaldo Puccio. Me estoy refiriendo a Osvaldo Puccio, exactamente. Ahora, nosotros no nos conocíamos personalmente. Sí, probablemente nos ubicábamos como mucha gente en la universidad. Y cuando yo lo vi ahí fue también una cosa impactante en términos de decir, esto abarca, ¿no es cierto?, de lado a lado. Esto es un... Hay dos cosas ahí. Uno tiene la mitad de la cabeza puesta en su misión de bombero, en cómo apagar el fuego y hacerlo. Y la otra es la parte humana, ¿no es cierto? ¿Ustedes traen los por Morandeo 80? Sí. La primera máquina en llegar, la primera bomba en llegar al Palacio de la Moneda es la primera. A pesar de que hay por ahí unos escritos que dicen lo contrario, pero es la primera. Y yo soy la primera persona en entrar al Palacio de la Moneda porque es la misión de un oficial de mando, ingresar, evaluar y ordenar. ¿El general Javier Palacio estaba ahí en ese momento cuando usted entró? Sí. El general Javier Palacio estaba ahí, tenía una herida en la mano, recuerdo cuando nosotros llegamos. Y curiosamente fue curada esa herida, ¿no es cierto?, con un botequín nuestro. Usted terminó en el estudio, en la oficina del presidente Salvador Allende, fue una de las primeras personas en verlo muerto, Alejandro. ¿Cómo llegó hasta allí? A ver, una aclaración bien importante, el estudio o la oficina personal del presidente ya no existía. El presidente se había trasladado desde el lugar en que tenía su oficina, que era hacia el norte del Palacio, hacia más o menos el centro, es decir, prácticamente arriba o metros corridos, ¿no es cierto?, de lo que era la puerta de Morandeo 80, lo que se conocía como el Salón de la Independencia. Ese es el lugar en que yo tengo posibilidad accidental, involuntaria, casual, de estar en el lugar en donde estaba el cadáver del presidente Allende. ¿En qué posición estaba el cadáver del presidente Allende? Exactamente en la posición de las fotos que nosotros hemos visto en la prensa, sentado, semi-acostado, con la cabeza inclinada, y en la posición en que todos conocimos las fotos. Yo veo exactamente esa imagen. ¿Qué le pasó a usted cuando vio al presidente muerto, Alejandro? Independientemente de que haya sido opositor, partidario, ver a un presidente tirado, el cuerpo, ¿qué pasa ahí? Es un golpe fuertísimo. Desde luego, yo ingresé ahí porque había otro muchacho que tenía que ingresar con un foco de luz para una filmación. Y este muchacho quedó paralizado con esta imagen, y entonces yo tomé el foco de él, no me correspondía. ¿Era porque estaban filmando los militares? No, los periodistas que estaban ahí. Ya. Y en ese tiempo no existía el video, existía el cine, y el cine era muy duro en términos de... Y necesitaba mucha luz. Y necesitaba mucha luz. Y estaba muy oscuro. No había electricidad en ese minuto en ese salón. Y el día estaba muy oscuro. Y el día estaba brumoso, yo diría, ¿qué hace con una pequeña lluvizna? Hubo chubaco durante la tarde, especialmente en Parastres. Entonces, yo ingresé a eso por esta circunstancia especial, y el impacto es gigantesco. Uno ve cualquier ser humano fallecido, muerto, y ya lo impacta. Y yo sostengo y sostenemos siempre, ¿no es cierto?, que frente a la muerte se bajan todos los estandartes. Todas las banderas, todas las espadas. Nosotros los bomberos, yo estoy aquí hablando como bomberos, hacemos un juramento, y a pesar de que cada uno tiene sus creencias, nosotros en el servicio no hacemos distintos sociales, políticos ni religiosos. Y eso nos ha sostenido también hoy. Y por lo tanto, ese día, con mayor razón, y fue una cosa impactante, que con los años me tocó corregir, en dos o tres oportunidades fui interrogado por, incluido el juez Carrosa, en fin. Y casi siempre los actuarios, los secretarios, me encontré con el presidente Allende, me encontré con el señor Allende. ¿Le preguntó el juez Carrosa, con respecto de la muerte del presidente Allende, si se había producido en un enfrentamiento con militares, o si ustedes ya lo encontraron muerto? A ver, yo nunca tuve contacto directo con el juez Carrosa, sino con los actuarios o secretarios que tomaban las actas. Me preguntaron varias veces lo mismo, repetí exactamente lo mismo. A mi juicio, pues yo no vi naturalmente el desenlace, pero por la posición, por las cosas que vi, el presidente efectivamente se quitó la vida. Pero la aclaración que quiero señalar es que siempre tuve que corregir lo que se escribía. Y decirle, por favor, yo como bombero tengo la obligación de ser muy respetuoso de la institucionalidad. Donde dice Allende, por favor ponga el presidente Don Salvador Allende Gómez. Y él les extrañaba este asunto. Nosotros como bomberos somos profundamente respetuosos de la institucionalidad, cualquiera que sea. Y especialmente hacemos este resguardo, este respeto por las creencias y las posiciones de todas las personas. ¿Recibieron alguna indicación de parte de los militares, de la Junta de Cintaló, para que no contaran lo que habían visto en la moneda? No, no, ni de los militares, ni de nuestros mandos. Jamás recibí una indicación así. Y por lo tanto, usted al día siguiente entiendo que pudo confirmarle a la BBC que efectivamente el presidente Allende había muerto. Sí, también en forma absolutamente accidental, como todas las cosas que pasaron en ese tiempo. Yo estaba cansadísimo, muy agotado de lo que había pasado, sobre muchas horas de trabajo, muchas horas de detención. Yo recibí un llamado muy temprano, el día 12 de septiembre. Y alguien me habla a otro lado de la línea y me pregunta, ¿no es cierto? Y yo le digo, señor, por instrucciones reglamentarias, yo no puedo darle ningún antecedente. Señor, pero es que estamos averiguando esto y es muy importante que alguien nos confirme. Yo no puedo darle ningún antecedente. Y la persona de otro lado de la línea me dice, pero al menos confírmeme algo. ¿El presidente está muerto? Yo todo lo que dije, sí. Muchas gracias. Me dijo, está ahí llegó la conversación. Al rato después, supimos que esta noticia se había difundido un poco más, con más certeza. Cuestión que es dura. A través de la BBC. Es dura, pero también, una vez más, y como estoy hablando como bombero, ustedes me invitaron como bombero, la credibilidad de nuestras instituciones es un asunto que valoramos mucho. El teniente Alejandro Artigas, en 1973, ¿qué grado tiene hoy día? Los bomberos no tenemos grados. Decimos que tenemos cargos que cargan y no grados que agradan. Esa es nuestra doctrina. Hoy día soy director honorario, si pertenezco al directorio del Corpo Homero de Santiago. Tengo el honor de ser miembro honorario del directorio del Corpo Homero del Paraíso. Y soy rector de la Escuela de Bomberos, donde, además, soy profesor, instructor, precisamente, de doctrina institucional. Los incendios se apagan en todas partes del mundo igual, pero la doctrina de un cuerpo bombero voluntario, para hacer lo que nosotros hicimos ese día, es la base de una institución que, siempre que la ponen en alguna encuesta, toma el primer lugar en confianza y credibilidad. Protagonistas y actores de la historia, el 11 de septiembre, Alejandro Artigas, bombero chileno, esta mañana en el diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos en 250 años del Corpo Homero de Santiago.